Si usted es un amante de la leche condensada, hoy usted es de mi equipo, pero usted dice bueno es que tengo también que cuidarme y todo eso, aquí le vamos a presentar una opción y sobre todo en deliciosos bowls, como llaman, para que usted por ahí además se alimente de una manera saludable y la encargada es Paul, el día de hoy de Cambio Vital. ¿Cómo vas Gillo? ¿Vio cómo vendí la leche condensada? Sí, súper bien, te vamos a contratar en Bocato. Vamos a empezar de una vez explicándome qué es esa leche condensada sin azúcar. Bueno, hoy vamos a hacer unos bowls, como comentaba Gillo, a base de yogur griego, que ahorita vamos a explicar un poco el beneficio del yogur griego, pero trajimos algunos toppings, como decía Gillo, que es parte de una marca que nosotros tenemos que se llama Bocato y son leches condensadas sin azúcar y sin grasa, que sirven perfectamente como topping para meriendas o para los bowls a base de yogur, como en esta ocasión. Buenísimo, porque tal vez hay alguien que por ahí no puede consumir azúcar o en su régimen alimenticio, llamémoslo así, pues tampoco quiere consumir azúcar y esta leche condensada le va a salvar la tanda. ¿Qué tenemos por acá? Porque aparte, le voy a decir una cosa, yo soy amante número uno del yogur griego, porque sirve hasta para hacer aderezos y uno hasta lo puede camuflar en una ensalada. Exacto, primero podríamos explicar básicamente que el yogur griego es un tipo del yogur al que se le filtra parte de la leche y al filtrarle la leche queda más concentrada la cantidad de proteína. Y por eso es que también el yogur griego queda más espeso, entonces tienes menos de esta cantidad de líquido, concentra la proteína, elimina un poco de la lactosa que tiene la leche y por eso tiene mejor tolerancia digestiva. Ok, esos pueden ser unas opciones de postre, de merienda, de desayuno. Exacto, lo que trajimos hoy son combinaciones, al final el yogur se llama plain yogur, ¿verdad? Porque es plano, o sea, no tiene sabor a nada y lo que hicimos en estos bowls es combinarlo. Entonces, por ejemplo, en el primero que tenemos por acá. Mire qué maravilla. La idea es que tenga color pero también que tenga nutrientes, entonces el yogur por sí solo nos va a aportar lo que es la proteína, pero en esta ocasión le agregamos granola sin azúcar como una fuente de carbohidrato para que nos dé energía y lo que ven por ahí son uchuvas deshidratadas. A mí la fruta deshidratada me gusta mucho porque tiene como entre el ácido y el dulce, por ejemplo, en el caso de la uchuva, son uchuvas, no son pasas y saben espectacular. Bueno, además yo decía una cosa, igual recuerden que ustedes son los especialistas, pero si usted un día de esos que a veces usted dice, ya no quiero desayunar hoy ando como medio así, no quiero ya más huevitos ahí, ya como que no, vea, eso es una super opción. Totalmente, porque tiene todos los grupos de alimentos allí. Si usted dice, mamá, ya no quiero comer más huevo, el desayuno, arroz con huevo. Este, yo les voy diciendo, yo soy nutricionista también, este es el desayuno. Bueno, para cualquier ocasión. Sí, exacto, ahora me diendo desayuno. El que sigue igual es yogur griego, le pusimos mango, este tiene coco, coco rallado, eso que ven por ahí son almendras que están cortadas de una manera diferente que hasta eso cambia el bowl y tiene una cucharadita de mantequilla de maní. Qué rico, vea, este lo voy a dejar para un pre-entreno, ¿qué le parece? Exactamente, muy bien. Soy nutricionista, usted también. Ok, a este que le ven un poquitito de color, yo al yogur lo mezclé con un polvo que se llama acaí, no sé si lo conocen, pero es una fruta que viene de Brasil y viene deshidratada. Esa fruta es alta en hierro, entonces le da sabor y le da color al yogur, por eso lo ven como de color morado. Este tiene avena, tiene semillas de calabaza, le puse un poquito de miel, recordemos que el azúcar también es importante, como decía Gillo, si vamos a ir a entrenar o algo así. Y tiene unos tipos de bayas o una familia de los frutos rojos que se llaman goji berries, entonces le da también como ese sabor a fruto rojo. Ese es el legítimo, se me antojó algo dulcito, ese que tenemos por acá. Ok, ya estos dos últimos vienen con las leches condensadas o el dulce de leche, este tiene, al yogur se le puede incorporar semillas de chía, que es una fuente de grasa y de fibra. Este tiene nueces, ¿verdad? Que la parte crunchy en los bowls también a mucha gente le gusta. Tiene lo mismo que al inicio, fruta deshidratada, solo que en este caso son arándanos deshidratados. Y la forma de darle ese toquecito dulce lo hicimos con el dulce de leche sin azúcar de bocato. Antes de este último, por acá, si desean, entonces es donde lo pueden conseguir, Pau, porque ya la gente por ahí dice, yo quiero esa leche condensada. Ok, en el 7051-9691 o en la página de Bocato, que es el hermano de Cambio Vital. Bueno, ahí lo pueden buscar y ya por último, Pau. Y por último tenemos uno que se puede hacer con galleta, ahí lo que hicimos fue como estripar un tipo de galleta, le pusimos cacao nibs, que es como el cacao rallado, tiene kiwi y a este lo que le agregamos fue chocolate igual sin azúcar, como para darle un topping y un dulcito diferente. Buenísimo, muchísimas gracias, Pau, por estas deliciosas opciones. Vea, le aseguro que está en la casa antojado, se dijo, mira, puedo comer saludable, puedo comer algo dulcito. Merienda, desayuno, pre-entreno, sirve para cualquier tiempo. Para que usted por ahí entonces se contacte con las chicas de Cambio Vital. Muchísimas gracias, Pau. Así es, gracias, Dillo, feliz tarde. Y nosotros seguimos con más información. Qué buena tarde.